Las imágenes que nos llegan a esta hora desde República Dominicana, recordemos que es importante el encuentro entre el gobierno bolivariano y factores de la oposición venezolana, esperemos, bueno, las primeras o las impresiones finales de lo que ha sido este importante encuentro que se desarrolla en este país, allí se integra parte de los funcionarios para dar ya las declaraciones, vamos a escuchar lo que tienen que decir los altos funcionarios, adelante. Entre el gobierno bolivariano de Venezuela y la oposición de ese país, teniendo a la República Dominicana como anfitrión y al presidente Danilo Medina a la cabeza, acompañado, asistido del ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, también con el acompañamiento del expresidente del Reino de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Igualmente tenemos como países acompañantes a Nicaragua a su excelencia Denis Moncada Colindre, ministro de Relaciones Exteriores, de México a su excelencia Luis Pitigaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores, de Chile a su excelencia Heraldo Muñoz, ministro de Relaciones Exteriores, de Bolivia al honorable señor Carlos Romero Benítez, ministro de Gobierno, y de San Vicente y Granarinas al honorable Camilo González, ministro de Finanzas, Economía, Desarrollo Sostenible e Información. Inmediatamente vamos a escuchar las palabras del presidente de la República Dominicana, país anfitrión, el licenciado Danilo Medina Sánchez. Adelante, presidente. Bueno, formalmente buenas noches para todos y para todas. Van a tener la oportunidad de escuchar varias intervenciones, breves todas. Van a hablar tres de los cancilleres, el canciller de México, el canciller de Chile y el canciller de Nicaragua. Y por los comisionados venezolanos, hablará por la oposición el diputado Luis Florido y por el gobierno Jorge Rodríguez. Entonces, mis palabras serán sumamente breves y para economizarles a ustedes la inquietud de hacer preguntas, queremos decirles que no vamos a responder preguntas en área de proteger el diálogo. Bueno, simplemente queremos decir que se ha avanzado notablemente. Como les dije la última vez, son seis grandes temas que estamos discutiendo. Y cada tema tiene un número de subtemas. Nos quedan algunos temas que hay que seguir discutiendo técnicamente. Y no podemos anunciar ninguno de los avances que hemos tenido, porque es un paquete de, es un conjunto. Y hasta que no se aborde el conjunto total de los temas, y se llegue a acuerdos o desacuerdos sobre todo, no podemos anunciar ninguno. Porque de un tema depende el siguiente. Y para eso hemos decidido montar una reunión de trabajo el día 11 de enero. De dos comisiones en las que no necesariamente estén todos los cancilleres. Y el día 12 montamos de nuevo la mesa con la presencia de todos los cancilleres aquí en la República Dominicana. El diálogo se está desarrollando en un ambiente de seriedad total. Y para protegerlo, en el día de hoy hemos decidido que solamente habrán dos voceros oficiales. Un vocero por el gobierno que será Jorge Rodríguez. Y un vocero por la oposición que será Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional. De tal manera que cualquier declaración que dé un miembro de la oposición o un miembro del gobierno que no tenga que ver con esos dos voceros, no tienen carácter oficial. Solo ellos dos a partir de ahora hablarán acerca de los temas que se están tratando en esta mesa de diálogo. Entonces repito, grandes avances, algunos temas todavía que hay que discutir técnicamente. Una reunión de trabajo el día 11, el día 12 se instala la mesa de nuevo. Y dos voceros. Uno por la oposición y otro por el gobierno. Para enriquecer el punto de vista que tenemos tanto el equipo de seguimiento del diálogo, que son los cancilleres, más el expresidente Rodríguez Zapatero y el canciller dominicano y quien les habla, vamos entonces a dar la palabra, ¿cuál la hablará primero? ¿Cualquiera? Al canciller Avidi Garay de México que dará algunas palabras, luego el canciller de Chile y finalmente el de Nicaragua. Y entonces vendrá primero el señor Jorge Rodríguez y luego Luis Florido. Canciller, tiene la palabra. Señor presidente, muchas gracias y muy buenas noches. Es un privilegio estar con usted, con el canciller Vargas y con todo el equipo de trabajo aquí en Santo Domingo. Agradecemos su hospitalidad y la excelente labor de facilitación que usted personalmente ha llevado a cabo, señor presidente. Señor presidente, quiero referirme a lo que hemos observado el día de hoy y en los días precedentes, con respecto al proceso de negociación política entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y los representantes de la oposición. Lo que hemos observado el día de hoy es seriedad. Las partes, ambas, se han comportado con seriedad en un proceso de negociación de calidad a la altura del tamaño del reto que enfrenta Venezuela. Es un proceso que tiene método y que tiene orden. Los avances, como ha referido el presidente Medina, son avances parciales. Relevantes sí, pero todavía no se ha llegado al final del camino. Por lo tanto, el proceso continúa. Y las partes han acordado tiempos y método para continuar con este diálogo. Nos hemos convocado nuevamente para continuar el próximo día 12 de enero, aquí mismo en la República Dominicana. Señor presidente, será un honor nuevamente contar con su anfitrionía este día. Muchas gracias y felicidades. Bueno, en primer lugar quisiera, en nombre del gobierno de Chile, agradecer al presidente Danilo Medina por su liderazgo para traernos a este punto, al igual que al canciller Várgares. Sin ellos sería difícil constatar avances significativos que se han producido entre las partes. Tanto el gobierno venezolano como la oposición han negociado seriamente sobre la base del documento borrador que se les entregó la vez pasada. Son seis puntos, todos ellos complejos. Los seis puntos han sido tratados. Ya no ha habido avances significativos en muchos de ellos. Pero todavía queda, como dijo alguien, trabajo técnico o de carpintería. Y en los detalles está muchas veces la clave de que los acuerdos puedan ser firmes, duraderos, sustentables. Y por eso entonces es necesario un poco más de tiempo. Y para ese propósito, los cancilleres estaremos nuevamente junto al presidente, al canciller y a las dos partes el día 12 de enero. Nuestra esperanza es que en ese momento se va a cerrar este proceso. Se va a finalizar el acuerdo. Pero quiero subrayar de manera importante que hemos notado una voluntad de negociar seriamente. No simplemente de que las partes se intercambien discursos. No, ha habido trabajo concreto, lo valoramos. El trabajo no está terminado. Pero yo creo que estamos cerca de la meta. Y por eso entonces estaremos de vuelta acá en República Dominicana, señor presidente, con su liderazgo y el de su canciller, para que los propios venezolanos lleguen al acuerdo tan anhelado de una salida pacífica, política, a la crisis que vive este país hermano. Muchas gracias. Señor presidente, ha sido una reunión muy positiva, muy constructiva, con excelente disposición de la delegación del gobierno de Venezuela y de la delegación de la oposición para acercarse, aproximarse a acuerdos, para procurar los consensos necesarios para lograr la paz y la estabilidad en Venezuela. Nos reuniremos el próximo día 12, en donde tanto el gobierno como la oposición están poniendo sus mejores esfuerzos, sus mejores voluntades para lograr consensuar los acuerdos que se están buscando. Agradecemos al presidente Medina, al canciller, por sus amables atenciones y muchas gracias. Nos retiramos y le dejamos el escenario, primero la delegación de la oposición y luego, primero la del gobierno y luego la de la oposición. Por nuestra parte, buenas noches y muchas gracias por su espera. Y a ustedes, buen viaje. Bueno, presidente. Y una jornada, el día 12, en la que se espera la presencia de todos los acompañantes internacionales y también del presidente de República Dominicana, Danilo Medina, quien ha sido el anfitrión de este evento. Es importante destacar que, a pesar de la variación en los signos políticos, tanto de izquierda como de derecha, de Chile, México y Nicaragua, todos coincidieron en señalar como positivo los acuerdos o los avances que se han logrado el día de hoy acá en República Dominicana, desde donde les estamos transmitiendo en vivo y en directo la información que está ocurriendo en el marco de esta mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición que se está realizando y que luego de aproximadamente ocho horas y media está concluyendo este 15 de diciembre. Obviamente, todavía falta conocer lo que va a ser la postura de la oposición y el discurso del gobierno a propósito de los resultados alcanzados el día de hoy, pero tomando como referencia lo que ha dicho el presidente de República Dominicana y los cancilleres de México, Chile y Nicaragua, todo parece indicar que se han logrado avances importantes y avances significativos en esta iniciativa de diálogo que ha sido impulsada por el presidente Nicolás Maduro y que afortunadamente ha encontrado eco en sectores de la oposición que hoy se encuentran en República Dominicana finalizando esta jornada de diálogo directo que comenzó a primeras horas de la mañana del día de hoy. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Palacio de Convenciones de la Cancillería en República Dominicana en la ciudad de Santo Domingo y ahora vamos con los representantes de la oposición. Vamos a escucharlos. Los representantes... Me están informando que los representantes... Es Jorge Rodríguez específicamente. Vamos a escuchar entonces las palabras del jefe de la delegación de Venezuela. Habiendo escuchado ustedes las declaraciones del presidente de la República, de los cancilleres de México, Chile y Nicaragua, tal como anunciaba el presidente Medina, vamos a escuchar al vocero del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien está acompañado por Delsi Rodríguez, quien es la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, por Elías Jagua, ministro de Educación, y por Roy Chatterton, embajador de Venezuela, ante la OEA. Jorge Rodríguez, adelante. Muy buenas noches. Siempre agradeceremos y aprovechamos cada oportunidad que estamos frente a los medios de comunicación de Venezuela, de República Dominicana y del mundo entero para expresar nuestro agradecimiento eterno al pueblo de República Dominicana, a su presidente Danilo Medina, a el canciller de República Dominicana, Miguel Vargas. Agradecemos también la presencia tenaz, la presencia obsesiva en un sentido positivo, del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapateros, quienes fungen como facilitadores de este proceso de diálogo para la convivencia pacífica y democrática entre todas y todos los habitantes de nuestra patria, Venezuela. Agradecemos también el esfuerzo y el trabajo de los cancilleres, de las hermanas República de México, de Chile, de San Vincen y las Granadinas, de Nicaragua y de Bolivia, que como bien escucharon ustedes, han tenido una parte importantísima en su condición de acompañantes y facilitadores del diálogo. Ha sido el día de hoy un evento constructivo, hemos avanzado mucho en estos seis temas de la agenda que nos hemos puesto las partes involucradas. Nosotros nos sentimos felices de que sea la palabra, de que sea el diálogo el que se imponga como método para dirimir nuestros asuntos políticos y sociales en Venezuela. Nunca más la violencia. No aceptamos injerencia de ningún tipo por parte de groseras potencias que se creen gendarmes del mundo. Aquí estamos los venezolanos, entre venezolanos, resolviendo asuntos que sólo competen a las venezolanas y a los venezolanos. Hemos avanzado mucho. Las partes hemos establecido nuestra disposición a mantenernos en este proceso de diálogo, que aun cuando es un proceso arduo, nos ha permitido avanzar bastante. Hemos considerado los seis puntos de la agenda, los seis puntos de la agenda que a su vez tienen elementos complejos que deben ser atendidos y en todos ellos hemos logrado acercamientos importantes. Nos vemos entonces el próximo día 11 de enero para una reunión de trabajo con la oposición venezolana. El día 12 continuamos con la presencia de los cancilleres de los países invitados como acompañantes y hasta ahora seguimos insistiendo en la fuerza del optimismo. Creo que es una muy buena noticia para las venezolanas y los venezolanos que estamos sentados, que estamos avanzando, que no son reuniones para la retórica, sino que son reuniones para la construcción de un acuerdo de convivencia democrática. Es una buena noticia para Venezuela que estaremos y viviremos estas Navidades en absoluta paz. Y es una buena noticia para el mundo entero que de algún modo hemos aportado nuestro grano de arena en el sentido de que la política debe ser la moneda, debe ser el instrumento con el que dirimamos nuestros asuntos. No las balas, no la muerte, no la segregación racial, no la siembra de violencia, no la imposición de guerras psicológicas, de guerras económicas, ni de bloqueos económicos y financieros. Debe ser la palabra. Hoy hemos ratificado nuevamente y creo que hay acuerdos entre las partes en que los asuntos de venezolanos se dirimen entre venezolanos. Rechazamos en ese sentido un terrible comunicado, un grosero comunicado que haya hecho el Departamento de Estado, en una intención clara, el Departamento de Estado, del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, en una intención clara de boicotear este esfuerzo de diálogo. Aquí le estamos dando la respuesta a ese comunicado. Estamos sentados, nos mantenemos en el diálogo y estamos seguros que en la reunión del 11 de enero avanzaremos de manera definitiva. Muchas gracias. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todas y a todos! ¡Feliz Navidad! Bien, escuchamos entonces la intervención de Jorge Rodríguez, el representante del gobierno venezolano, quien también ha ratificado la disposición al diálogo para el próximo mes de enero, cuando se va a estar entonces realizando una nueva ronda de trabajo entre el gobierno y la oposición, quizás con el agregado de que en esta oportunidad se va a tratar de 48 horas, de dos días de trabajo, en una sesión específicamente concentrada del diálogo oposición-gobierno y una segunda jornada en la cual estarán los representantes internacionales de alto nivel. Es importante destacar que todavía falta escuchar la intervención de los representantes de la oposición que en este momento están próximos a acercarse al podio de oradores y que estarán representados por Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional en desacato y también algunos otros representantes como Manuel Rosales, Timoteo Zambrano, que también se encuentra en esta nación, para ofrecer el punto de vista de la bancada opositora en cuanto a lo que son los temas analizados y los resultados. Ya lo hemos reiterado en varias oportunidades, obviamente se han logrado avances importantes y tanto los cancilleres de la izquierda y la derecha de América Latina han coincidido en señalar y calificar como positivos los resultados alcanzados el día de hoy. También es importante destacar que el presidente Danilo Medina ha continuado reiterando su disposición a ayudar a Venezuela y ayudar a nuestro pueblo, precisamente en la consecución de acuerdos que pongan fin a lo que fue la violencia de la extrema derecha materializada quizás en las guarimbas de este año 2017. Vamos entonces a escuchar la intervención de la oposición. Con la declaración que tiene que dar sobre el encuentro del día de hoy. El vocero de esta oposición, tal como lo decía el presidente Danilo Medina, lo será Luis Borges, pero en esta ocasión va a hablar el diputado Luis Florido, quien se ha hecho acompañar, por supuesto, de Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, del señor Vicente Díaz, de Eudoro González, de Luis Aquiles Moreno, de Timoteo Zambrano, de Manuel Rosales y Gustavo Velázquez. Sin más, les dejo... Luis Carlos Padilla. Luis Carlos Padilla. Simón Calzadilla. ¿Y Simón? Calzadilla. Calzadilla. Muy bien. Señor Luis Florido, tiene la palabra. Muchas gracias. Saludos a todos los medios de comunicación. Agradecemos en primer lugar al presidente Danilo Medina por su generosidad al albergar al pueblo venezolano acá, porque nosotros estamos representando al pueblo venezolano que tiene aspiración de cambio, que tiene hambre de justicia, que quiere resolver sus graves problemas sociales, de falta de medicamentos, de alimentos, que quiere tener elecciones competitivas, que quiere además restituir funciones de su Asamblea Nacional, que quiere liberar a sus presos políticos. Agradecemos al presidente como tal, a su canciller Miguel Vargas. Agradecemos a los cancilleres de México, de Chile, de Bolivia, de Nicaragua, de San Vicente. Agradecemos al presidente Zapatero. Y sobre todo un agradecimiento muy especial a toda la comunidad internacional que ha permitido que se estén dando estos encuentros producto de un proceso que nos lleva a una negociación política internacional para resolver los temas que antes hemos citado. El clima de la reunión ha sido positivo, ha sido constructivo, hemos ido avanzando en algunos temas, falta todavía avanzar en otros. Recordemos que queremos un acuerdo que se pueda cumplir, que sea verificable y por tanto, al no haber concluido en todos los temas, necesitamos otra reunión para que pueda haber un acuerdo permanente. La fecha será el día 11 de diciembre, donde tendremos 11 de enero, donde tendremos reunión de trabajo y el 12 de enero. Así que nosotros continuaremos avanzando en una agenda que es la agenda del país, que es la agenda de todos los venezolanos, por el rescate de los derechos y sobre todo con la responsabilidad que sabemos tenemos quienes estamos en este proceso de negociación, que es la delegación del pueblo de Venezuela que está aspirando, como tal lo dije, cambio. Así que buenas noches y continuaremos en esta jornada que nos conduzca hacia este proceso de libertad en Venezuela. Muchas gracias. A mí se me enseñan si se van. Bien, las declaraciones de Luis Florido, representante de la oposición, quien en este momento ha dirigido la palabra para ofrecer en un breve discurso lo que es la posición en torno al diálogo. Si bien han manifestado matices diferentes en su intercambio, mayoría de todos los discursos han coincidido en señalar tanto de los anfitriones de este evento, que es el gobierno de la República Dominicana, como los cancilleres de los países acompañantes con el gobierno de la oposición. El objetivo que quizás vivo y en directo venezolana de televisión les ha ofrecido vía satélite desde República Dominicana en el marco de esta importante reunión que se ha realizado por espacio de más de ocho horas en este lugar en el Palacio de Eventos de la Cancillería de República Dominicana. De esta forma entonces despedimos esta transmisión y como siempre los inventamos a que se mantengan en sintonía de venezolana de televisión.